Con el pitcher taponero de los Reales de Kansas City, Joaquín Zoria. Joaquín, gracias primeramente por permitirnos esa entrevista. ¿Cómo ha progresado la temporada? Ya pasó mitad del año, vienes al Juego Estrellas acá, Anaheim. ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues gracias a Dios saludable, ¿no? Primeramente, gracias a Dios que me ha permitido estar saludable, terminar la primera mitad bien y continuar la segunda mitad lo mejor que se puede hacerlo y seguir con el ritmo que vamos. Ayúdanos a entender un poco la mentalidad de un cerrador, Joaquín. Que hay que ser frío, calculador y obviamente tener el repertorio, ¿no? Pero, ¿cuál es el proceso mentales? Bueno, yo pienso que estar consciente de que tú puedes estar en el juego todo el tiempo, ¿no? Tienes que estar preparado todo el tiempo para todos los días estar pichando, estar consciente de qué clase de bateadores vas a enfrentar al momento de llegar a la octava entrada, saber quiénes siguen a batear, tratar de ver videos, tratar de estudiar los bateadores y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, tratar de utilizar tus lanzamientos y simplemente disfrutar el juego porque cuando uno disfruta lo que hace, yo creo que es lo más importante. Hablando acerca de los lanzamientos, ¿cuál es tu mejor picheo? ¿Cuál es la principal arma de Joaquín Soria? Bueno, yo confío mucho en todos mis picheos, pero yo pienso primordialmente es mi recta. Mi recta yo la utilizo bastante para todo tipo de conteo y utilizo bastante mi recta. Hablemos acerca de, a lo largo de los años comentabas, tú estuviste en un Diablo Rojo del México, obviamente pasaste Liga Mexicana, ya cuatro años acá en Grandes Ligas. ¿Quiénes han sido esos maestros, a quienes les has aprendido y les sigues aprendiendo? Bueno, un coach de ahí en México que me ha ayudado tremendamente en mi carrera fue Luis Fernando Méndez. No sé si tú lo conozcas, tremenda persona, me ayudó bastante en mi forma de lanzar y yo pienso que fue uno de los mentores míos, él y Alberto Joaquín. Perfecto, claro que sí, ¿cómo no? Joaquín estaba ahí en México cuando a mí me tocó estar con los Diablos Rojos. Hablemos acerca de la preparación, Joaquín, de un pelotero durante el receso de la temporada. Obviamente está la temporada ya de lleno, el trabajo es intenso, pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un Joaquín Soria durante el receso de Grandes Ligas? Bueno, pues uno dice, vamos a descansar, pero es entre comillas, ¿no? Porque es realmente cuando uno se prepara en la temporada muerta, uno se prepara físicamente a todo lo que da y para llegar a la temporada y tratar de mantenerte a un ritmo para soportar tantos meses, ¿no? Porque no nomás sale la temporada, es de Spring Training, que son dos meses y es bastante cansado para uno. Entonces uno tiene que prepararse físicamente en off-season, a todo al todo, ¿no? Algo que obviamente el pelotero de Grandes Ligas está muy expuesto, ¿no? Y todos los atletas en realidad son, en muchas ocasiones, a los amigos, a las fiestas, a la celebración. Ahí también tiene que haber disciplina, ¿no? ¿Cómo controlas eso? Exactamente, tiene que uno ser muy dedicado, ¿no? Bastante dedicado y muchas veces uno va a dejar de hacer cosas con los amigos o con los parientes que a lo mejor se ve uno medio sangrón, pero uno tiene que cuidarse también las desveladas y todo eso porque eso influye mucho a la hora de estar jugando. Bueno, oye Joaquín, un par de preguntitas más ya para, sé que tienes que irte a trabajar. Se rumoró que los Yankees estaban interesados en tus servicios, de que quizá ibas a Nueva York. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, mira, esto es un negocio, ¿no? Siempre hay especulaciones acerca de ciertos peloteros y a mí no me dijeron nada y no tomo ningún contacto con ellos, ni mucho menos. Esto es un negocio, yo estoy muy agradecido con los Kansas City Royals que me han dado la oportunidad de llegar a Grandes Ligas y establecerme. Si ellos decidieran alguna vez tratar de hacer un cambio, bueno, pues ya se verían los términos y las condiciones, pero pues esto es un negocio y si ellos deciden cambiarme, pues adelante. Pero yo estoy bastante a gusto aquí y les agradezco bastante la oportunidad que me han dado y ya si se dan las cosas después, bueno. ¿Meta final para Joaquín Soria? No, primeramente terminar saludable, ¿no? Es lo que siempre le pido a Dios yo, salud. Y ya lo demás, ya lo que venga es por añadidura, ¿no? Primeramente salud para mí y para mi familia. Gracias Joaquín, suerte. Gracias. Buen año. Vale.